A gusto y contentos todos Con este tema nos vamos a retirar Con este tema no, nos solicitaron un tema que se llama Que a mi me gusta mucho y se llama Que me entierren con la banda Y dice Y ahora van la familia bendita de la masa El pueblo Super negro Allá para todos, diferente de cariño Allá para mi sobrino de Rebollino Con mi sobrino de PIN Para Patti, López Obracar Allá para ti Un día que yo me muera Les dejaré como el cargo En el entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden ya la digo A gusto me marcharé Porque disfruté la vida Mujer es tu vida montón Y habilidades divinas Y el amor más sincero Y el amor más sincero De mi mujer con seritidad Y el amor más sincero Y el amor más sincero Y el amor más sincero Que no se queden llorando mejor Que toquen la banda Que ya te debes Para escucharnos Y el amor más sincero 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 Que también quien sabe Y el amor más sincero Que ya te dejes Y el amor más sincero Y el amor más sincero Y el amor más sincero que ni en mi cajón yo quisiera. Tal vez seré más allá, se van a ver en las borracheras, como me gusta tomar, yo tomaré donde sea. ¿Qué suena por el entera marcha, cuando me vaya para cálido? Y aquellas que le quisieron, que no se queden llorando mejor, que toquen la banda que allá le estaré escuchando. La banda que allá le estaré escuchando. Solo seré más allá le estaré escuchando.